¡Hola amigos de YouTube! Les doy la bienvenida una vez más. Si aún no se han suscrito, los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones. Rosalía ha estado muy cerquita a sus fanáticos, ya que la misma se encuentra de gira, pero hasta hace poco sucedió algo que le estuvo molestando durante su presentación. Esto fue cuando un fanático quiso agradarla con un peluche y lo que hizo fue golpearle en la cara con él mismo. Vamos a ver el momento. Ahí estuvimos viendo, y por si fuera poco luego del show, Rosalía no se contuvo y escribió a través de Twitter diciéndole a sus fanáticos que por favor no le lancen cosas al escenario, o por lo menos del lado en el que ella se encuentra en ese momento. Por favor no tires cosas al escenario si son tan motomamis. Igualmente puedes tirarlas en el lado opuesto al que yo esté. ¡Gracias! Fueron las palabras de Rosalía tras recibir aquel objeto en su cara durante su concierto. Dejemos ahora sus opiniones al respecto en la caja de comentarios. Y es que sí, pudimos notar que fue de muy mal gusto para la cantante recibir aquello en su rostro. Bueno chicas, de mi parte esto ha sido todo por ahora. Recuerden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Un abrazo y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao!